Una delegación turístico comercial de nuestra región participó en la Feria Internacional del Norte Argentino Ferinoa 2012, cumpliendo así un compromiso que asumió la Intendenta Regional con el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, en pos de la integración de ambas regiones. La integración, los convenios de colaboración tienen que convertirse o transformarse en hechos concretos para que la gente sepa que es verdad, que no son simples palabras de autoridades o papeles que se firman. Nosotros sabemos que Tarapacá, particularmente Iquique, y algunos otros puertos de la región, nosotros podemos utilizarlos como para darle mucho más valor a nuestra propia producción, pero creo que la clave está en el encadenamiento de valor. La región de Tarapacá dispuso la instalación de un pabellón que mostró un resumen de nuestra oferta turística y muy especialmente la batería de servicios que conforman la plataforma de negocios que podría ser aprovechada por los empresarios argentinos. Tarapacá, hoy por hoy, dentro de la región del país, es una de las regiones que más crece, con mayor inversión, no solamente en lo privado, en lo público, y la batería de oportunidades que se le entrega a los argentinos, especialmente Salta, Jujuy y Tucumán, es muy buena. La posibilidad que hoy día tienen los empresarios salteños con la oferta que le hemos venido a presentar de la región de Tarapacá, con un hub de distribución logístico, ya sea de conectividad con el Asia-Pacífico, creo que es un pilar fundamental y que ojalá que los empresarios salteños vean esa posibilidad y vean ese potencial que tenemos nosotros en la región de Tarapacá. Las trabas fitosanitarias, principal argumento a la hora de preferir otras rutas de deportación por parte de los empresarios argentinos, también fue abordada por los expositores chilenos. El servicio agrícola y ganadero es el malo de la película, porque es el que pone las trabas a la parte logística, que los reglamentos, que esto y lo otro. El concepto es al revés, ahora uno tiene que trabajar facilitando esto, porque en el fondo nos conviene a nosotros, y mientras más intercambios tengamos vamos a salir beneficiados nosotros como país y como región. Otro problema grave a la hora de hacer negocios es la falta de conectividad, en especial en las rutas aéreas. La verdad que hemos estado esperando mucho tiempo que esto se pueda concretar, pero por adiós y motivos no se ha podido. No sé si han sido los problemas, a lo mejor internos en Argentina o los problemas nuestros en Chile, pero la idea es eso, ustedes ven que para poder llegar a Salta, que estamos ahora de Iquique, tenemos que dar toda una vuelta, quedarnos en Buenos Aires para seguir. La presencia de nuestro país en la Ferinoa 2012 no se remitió solo al estante en el recinto ferial, sino también a ruedas de negocios y un seminario donde se abordaron todas las potencialidades de la región y las soluciones a los problemas que impiden un mejor intercambio comercial.